Mientele, dile que lo amas aunque sea mentira Que no contestas el cel que ya estas dormida Sabiendo que yo te tengo encima Porque tu sigues siendo mía, mía Mientele, dile que lo amas aunque sea mentira Que no contestas el cel que ya estas dormida Sabiendo que yo te tengo encima Porque tu sigues siendo mía, mía Ella me llamo, dice que quiere verme Y que conmigo se viene Él no le da lo que quiere Y por eso es que le miente Mientras tu la estas buscando esta conmigo Se enamora del pinche vago del bandito El que anda en el barrio buscándose lo suyo Le gusta el rapper y que le cante al oido Ella me ve y en corto me llena de besos En la cama sabe que somos bien traviesos Deshincho sé que otra vez lo repetiremos Que es ilegal cada que nosotros nos vemos Ella me abraza para que me venga adentro Con tu sonrisa me conquisto desde lejos La neta que ese culo me trae bien pendejo La neta que ese culo me trae bien pendejo Mamá mía Mamá mía Hoy ignora el cel y ve desnudándote Déjame ver tu piel Ese conjunto de victoria secret Que te pusiste para venir a verme Al cabo tu wey ni se entera De como hacemos sonar la cabecera Que coges conmigo, que fumamos hierro Que te cambia la cara cuando te entre entera Y que te pones como loca, loca, loca Que como yo nadie te toca, toca, toca Yo sé que no puede evitarlo Lo que mi ser en ti provoca Y dice ver sabe como me pones Duciendo tu lencería en tacones Tencula como el techo lo te come ¿A poco no mija? Mientele Dile que lo amas aunque sea mentira Que no contestas el cel que ya estás dormida Sabiendo que yo te tengo encima Porque tú sigues siendo mía, mía Mientele Dile que lo amas aunque sea mentira Que no contestas el cel que ya estás dormida Sabiendo que yo te tengo encima Porque tú sigues siendo mía, mía Me, 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 me Me, 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 me Yěrbo Me, me Bo, fol, Bo, fol, Fa, cha, cha, cha. Gracias por ver el video.